Hola, ¿qué tal? Habitantes de Serginopolis, sed muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a vuestro espacio de YouTube donde disfrutar de esas cosas frikis que tanto os gustan, que tanto os emocionan y que tanto os hacen sentir. Bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Endgame, de este camino a la última película de Los Vengadores. Ahora sí, tras ese pequeño parón por el estreno de Capitana Marvel, volvemos a retomar el que es el camino original y esta semana nos toca hablar de Doctor Extraño, ¿no? La primera, bueno, la segunda película de la fase 3, la que introdujo a un nuevo personaje, ¿no? De todas las películas de origen, de las cuatro películas de origen que ha habido, más o menos origen, ¿no? O sea, ya sabéis, películas que han introducido un nuevo personaje en la fase 3. Esta es la primera, con un personaje que era completamente desconocido, porque de todos los demás algo se había hablado. Spider-Man y Black Panther aparecían en Civil War y esta mujer, Carol Danvers, aparecía en la escena post-créditos de Infinity War. Pero Doctor Extraño era un personaje del que no se sabía nada en el universo, no se había mostrado absolutamente nada de él, no se sabía nada de los hechiceros ni de la magia, y en esta película nos presentan todo un nuevo plano del universo de Marvel. Bueno, convierten el universo cinematográfico de Marvel en el multiverso cinematográfico de Marvel. Algo que de momento no se ha explotado, pero que yo personalmente creo que va a tener bastante peso en el futuro. Porque en la escena en la que la anciana le muestra a Stephen Strange todas las realidades que hay, le habla de que hay millones de universos paralelos. En la película vemos unos poquitos, ¿no? La dimensión de espejo, la dimensión oscura, alguna que otra de las que extraen la energía. Pero habla de millones y millones de realidades. Entonces eso, lo que me hace pensar es que podemos tener muchas historias relacionadas con universos paralelos en el futuro, que podemos tener historias relacionadas con otras versiones, por ejemplo los What If, estos que hace Marvel de que habría pasado, sí, otras versiones alternativas de los personajes, o tierras, otros universos con otro tipo de equipos de superhéroes. Yo creo que podría ser un poco ahí el camino a tomar. La cuestión es que lo que se presenta en la película son como, digamos, las mismas realidades, pero con propiedades físicas distintas, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que nos presenta, ¿no? Con conceptos básicos distintos. Ya os digo que se nos presentan, en esencia, dos. La dimensión oscura, que es como la tierra maldita, ¿no? El más allá, que es como lo llaman, la mora de Dormammu. A mi parecer, Dormammu es hasta el momento el personaje más poderoso que se ha presentado en todo el universo de Marvel. Al nivel de las entidades cósmicas, de las grandes entidades cósmicas de los cómics, bueno, pues tenemos aquí a este ser todopoderoso. La cuestión es que luego lo demás que nos han presentado ha sido a un hechicero, al hechicero supremo y las artes místicas, ¿no? Como en esta tierra donde prácticamente todo era ciencia, ¿no? Todos los personajes se basaban en la ciencia, incluso Thor, un personaje que es un dios, estaba basando en la ciencia, en una raza alienígena y demás que viven en otro mundo y que venían a la tierra y los terrestres les adoraban como dioses, los vikingos concretamente, tenemos algo que es completamente distinto, ¿no? Tenemos, aunque ciertamente tiene también su explicación científica, no hay que obviarla, la dan, dan una explicación, sí que tenemos aquí algo mucho más fantástico en ese sentido, mucho más mágico, ¿no? Ellos hablan de magia, de hacer hechizos, de conjurar hechizos, extraer la energía del multiverso para crear ese, bueno, pues su magia, ¿no? Su magia, sus manipulaciones de las realidades, todo lo que son los lazos azules, las espadas, las bolas de energía que utiliza Caecilius, todo eso, y luego lo de manipular la realidad a su antojo, ser capaces de extraer poder de la dimensión oscura para modificar la realidad, todo eso es mucho, bueno, pues es un poco lo que nos plantea esta película y en el apartado visual es genial. Realmente creo que es lo más destacable de Doctor Extraño. Bueno, hay otra cosa, pero para mí una de las cosas más destacables de esta película es sin duda la parte visual, ¿no? Los efectos especiales son fantásticos, cómo mueven los edificios, cómo se producen todas las escenas de acción, realmente creo que es una pasada, y a mí esta película me encanta precisamente por, bueno, parte por eso. La otra cosa bastante destacable que creo que tiene esta película es al actor, Benedict Cumberbatch, o como se pronuncie, que la verdad es que no lo sé, creo que se sale, es un actor buenísimo, probablemente a nivel actoral igual es el mejor de todo el universo de Marvel, no lo sé, tampoco estoy aquí para juzgar ese tipo de cosas, pero el tío se sale, o sea, vemos toda su evolución desde que es un reputado cirujano, que digamos es como Tony Stark al principio, ¿no? Es muy chulo, muy tal, luego sufre su accidente, bueno, en este sentido, a ver, la película es como Iron Man, en esencia es la misma película, solo que cambiando la tecnología por la magia, ¿no? Pero bueno, sigue ese mismo patrón, tenemos al personaje chulo, luego tiene el accidente, busca su redención, busca la forma de recuperarse, pero aquí sí que vemos, yo creo que una mayor caída de Stephen Strange, ¿no? Porque lo otro es cierto que al ser secuestrado, tampoco es su culpa. Aquí sí que vemos como el Doctor Extraño destroza su vida a base de gastarse dinero para buscar una forma de curarse, y cómo incluso cuando le llevan a Camartag y le muestran la forma que puede recuperarse, incluso ahí se muestra crédulo, un tipo muy cerrado, muy rígido, aunque luego evoluciona hasta convertirse en el Doctor Extraño que vemos al final de la película, un tipo mucho más preocupado por salvar el mundo, por salvar el universo, el multiverso, y bueno, digamos que tiene esa evolución bastante interesante, que no es tanto una evolución de que pase de ser un hombre normal a ser un héroe, sino que pasa de ser alguien muy incrédulo, alguien muy chulo, muy tal, a un creyente, a un creyente de las artes místicas que por lo tanto es que las está viendo, las está utilizando, ¿no? Y bueno, y aparte de lo que, como hablamos, bueno, del resto de personajes, yo creo que la anciana Tilda Swinton lo hace muy muy bien, la verdad, realmente refleja ese poder, refleja esa sabiduría, también esa soberbia con la que, o sea, Stephen Strange es el tipo más soberbio del mundo, y ella, como sabe que es mucho más poderosa que él, le trata con soberbia, le da de su propia medicina, me gusta muchísimo en ese sentido, porque luego al resto de personajes, a Mordo, a Wong, a todos los demás personajes secundarios de Kamartag, los trata con mucho respeto, eso me parece muy guay, que se nota que lo hace a puesta con Stephen Strange para darle un poquito de su propia medicina y que relaje. Caesillo es como villano, es un poquito flojo todo, hay que admitirlo, pero no creo que sea flojo con el villano como tal, sino creo que es flojo por cómo se desarrolló la historia, me refiero, al final no fuera el villano, el villano principal de la película no deja de ser Dormammu, y cómo Stephen Strange la acaba derrotando gracias a la gema del infinito. Entonces ahí Caesillo es que da un poquito desdibujado a un villano muy secundario, no sé, sería un poquito como... no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero sí, el típico villano que parece que va a ser el principal de la película, pero luego acaba siendo secundario por debajo del villano principal, en este caso, este Dormammu, y luego que al final se supone que es un ser muy poderoso, y Stephen Strange le derrota con facilidad siendo él el novato. A mí esa escena me falla, o sea, la escena de acción es muy buena, la pelea de Doctor Extraño contra los tres seguidores de Dormammu me parece muy buena, pero luego Caesilius le vence con mucha facilidad. Es cierto que luego en el segundo asalto, cuando Caesilius mata a la anciana, a ella sí que se ve, digamos, como más poderoso, más superior, y el Doctor Extraño y Mordor lo único que pueden hacer es huir de él. Pero bueno, hasta ese momento, la batalla anterior sí que tiene ahí esa pequeña incongruencia. Por lo demás, muy guay, la historia me gusta mucho, me parece que es bastante buena, está bien enlazada, los toques de humor, alguno es un pelín excesivo, pero por lo demás me gusta, me gusta mucho la capa, cómo vuelve del Doctor Extraño con... Se me ha olvidado el nombre de la enfermera, el personaje de Rachel McAdams, me acuerdo del de la actriz, pero no el del personaje. Bueno, se me ha olvidado. Bueno, la cuestión es cómo está con ella, luego... Christine, Christine Palmer. Está con ella, no, luego se va, porque se porta muy mal con ella, la trata fatal, 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 pero luego vuelve a pedirle ayuda renegado, o sea, un poco buscando redención, ¿no? Diciendo, gracias a las enseñanzas de la secta, como ella la llama, me he dado cuenta que te he tratado mal, te pido perdón, y ahora pongo mi vida en tus manos. Yo creo que esa escena está bastante guay, la verdad. Y bueno, por último, por ir cerrando, para que no quede muy largo este análisis, que va a quedar más largo que la peli, vamos a hablar un poquito de lo que es su peso para el resto del universo, ¿no? Bueno, pues introduce a un personaje tremendamente importante, como es Stephen Strange. No sé si acabará teniendo tanto peso como en los cómics. En los cómics es el líder de los Illuminati, y es un personaje que tiene muchísima influencia en muchas historias. Sus secuelas nos dirán si tiene ese desarrollo o no, pero sobre todo nos introduce la quinta gema del infinito, la gema del tiempo, y nos enseña cómo este poder de esta gema es un poquito distinto, cómo puede hacer otro tipo de cosas, y cómo la manipulación del tiempo puede ser algo tremendamente peligroso. ¿Veremos cómo los eventos de Avengers Endgame, que ya queda poquito, se solucionarán gracias a FGS en el tiempo? Ya lo veremos, de momento no lo sabemos. Por mi parte, poco más que deciros sobre esta película. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre ella, si os gusta El Doctor Extraño, si os gusta la película y si os gusta lo que puede llegar a ser en los cómics, cómo le vemos tremendamente poderoso en Infinity War, un salto de poder enorme. Y dejadme también cualquier opinión que tengáis, dad un like si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis de seguirme por las redes sociales, que tengo tanto Twitter como Instagram, para estar lo más al día posible de las novedades del mundo friki. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto, como he disfrutado yo haciendo. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, la próxima semana, con Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Adiós. ¡Suscríbete al canal!